Vamos a dar inicio en el municipio de San Gil, en la capital turística de Santander. Heriberto Mariscal, muy buenos días. ¿Y qué se conoce de esa persona desaparecida? Ese caso de ese joven que no aparece desde hace seis meses. Hola, ¿qué tal? Buen día, compañeros. Pues los familiares de esta persona que habría desaparecido en las aguas del río Fonce en el mes de mayo, pues solicitan a las autoridades investigar qué pasó con su familiar, ya que han pasado los meses y no saben o no tienen información de esa persona. Ella es María Olga Mejía de Cortés y desde hace seis meses lleva consigo una angustia que no la deja tranquila en ningún momento. Se trata del no saber nada sobre su hijo Daniel Felipe. Mi hijo desapareció el primero de mayo de este año y es la hora en que no sabemos nada de él, si él está vivo, está muerto. Daniel Felipe Cortés Mejía al momento de su desaparición contaba con 27 años de edad. Para la fecha que se conocieron los hechos, la Policía Nacional, a través del comandante del primer distrito de policía, con sede en San Gil, entregó la siguiente versión del caso. Luego de escuchar al distraer, estos sujetos sueltan el elemento, pero emprenden la huida nuevamente y pues metros más adelante los policías escuchan cuando se lanzan al río. La familia del joven dice que ninguna autoridad ha querido abordar el caso como se debe para adelantar la investigación pertinente que pueda esclarecer qué pasó con Daniel Felipe. Dicen que él se lanzó al río, pero nosotros como familia, yo como mamá, no creo que él se haya tirado al río. Estas personas solo piden a las autoridades investigar, ya que hay muchas situaciones no muy claras sobre la desaparición de Daniel Felipe. Por ejemplo, algunos testigos hablan de supuestos disparos en el momento de la persecución. Otros dicen que el joven había recibido amenazas por un hombre. Además, las versiones del ciudadano que estaba con él en el momento de la desaparición han cambiado en reiteradas oportunidades, dicen los familiares. Seguimos nosotros con la misma incertidumbre de qué pasó, buscarlo, ya donde nos han dicho, hemos ido a mirar, a preguntar con los amigos que él tenía y nadie da razón. Esta es toda la información por el momento desde la provincia de Guanentay y el municipio de San Gil, capital turística de Santander. Continúen por el momento, compañeros, con más noticias. Este fue un informe de Heriberto Mariscal Gómez. Para Oriente Noticias, estamos informando.